Fanática de Ípica, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro show de pronósticos de hoy, viernes 25 de octubre de este año 2019. La más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo técnico, nuestros compañeros de trabajo, Claudio Espadaro, Pedro Cacela. Aquí a mi lado Alfredo Alfonso y quien tiene el placer de saludarles es el Caribe Palma, deseándoles mucha suerte esta tarde en las ocho carreras que se van a celebrar aquí en el majestuoso hipódromo de Goldstream Park, en Goldstream Park West y por supuesto con un acumulado extraordinario en el Rainbow Six, 275 mil dólares para esta tarde. Hay que jugar, sellar y apostar el Rainbow Six esta tarde aquí en el hipódromo de Goldstream Park West. Así es Caribe, buenas tardes a toda la audiencia Ípica TV, hoy tenemos tres hipódromos, Santanita y el de que Phil se incorporan más tarde, Lorel Park lamentablemente tuvo que suspender de nuevo debido a un problema con una tubería en el hipódromo. Así que bueno, esperemos que reanuden mañana las actividades en Maryland y vamos a ver los tickets de Ípica TV para Goldstream Park West que ya dijo el Caribe, tenemos mucho dinero allí. Sí señor, ahí tienen nuestro Early Pick Five para esta tarde por 50 dólares exactos, 50 dolaritos con dos fijas, dos bases, dos líneas. En la segunda del programa, Art Prerrogative con Raylu Gutiérrez, es mi Best Best esta tarde en la segunda del programa y en la tercera también el 5, Company Store, que lo coloqué como él, no se caigan en nuestra hoja de pronóstico y en la página web, pero lo voy a utilizar como fija, como línea para el Rainbow Six esta tarde aquí en el hipódromo de Goldstream Park West. Ahí tienen el ticket de Pedro por 115 dólares con 20, con Company Store, es la línea de Pedro también, su base, su Best Best para esta tarde, así que jugará como la línea de Ípica TV, este ejemplar Company Store y vamos a ver el ticket de Alfredo, 86 dólares con 40 con una fija en la cuarta. Así es, el otro pupilo de Zafi Joseph Jr., Take Charge Dude, en la cuarta el número 8 como base, 86 con 40 el ticket. Y vamos, sin más preámbulo, empezar con los pronósticos del Pick Six. Vamos a ver nuestro ticket en la pantalla de Ípica TV por 86 dólares con 40, con una fija, una línea, Company Store, en la tercera de esta tarde aquí en el hipódromo de Goldstream Park West. Así que esa es la línea de Ípica TV para esta tarde, repito, el ejemplar Company Store con Raylu Gutiérrez. Vamos a comenzar entonces, repito, 275 mil dólares es el monto acumulado en el Rainbow Six para esta tarde, un made in por 50 mil dólares en tierra en arena para caballos de tres y más años, debutantes y perdedores. Voy a arrancar yo. Así es. Corre nuestra fija, nuestra base, nuestra línea, este número 5 con Pen Store con Raylu Gutiérrez, dos segundos de manera consecutiva, de manera extraordinaria. Les voy a mostrar el video de su última carrera ahí en la pantalla de Ípica TV para que vean la partida, el número 6, vean el 6, ahí en el aparato, el 6. Se va un poquito de mano en la partida, ahí lo ven, se va un poquito de mano, el capuche, el gorra azul, ahí se queda un poquito comprometido. Ahí viene entre los últimos, vean el Mangas Blancas, Chaquetilla, Azul, Gorra Azul, ahí viene pasando, recuperándose un poquito. El número 6. El número 6, correcto, ahí se compromete y aquí está la recta final, veanlo por fuera, ya viene tercero, ahí por fuera con el propio Raylu Gutiérrez. Vean cómo avanza este ejemplar debido a esa mala partida, yo pienso que perdió la carrera, fueron apenas 1.100 metros ese día. Eso fue el pasado 10 de agosto, la carrera número 10 en Goldstream Park. Vean cómo se acerca el ejemplar que por poquito liquida el número 4, Gold Lion. Bueno, ahí se, ahí perdió en plena sentencia este ejemplar a hocico prácticamente, una para llorar, un ejemplar que anda súper extraordinario. Él viene corriendo, media especial wey de 40 mil, 42 mil dólares en su penúltima, un media especial wey por 41 mil dólares en su última, que fue ese video que vieron ahí. Se perdió en 65 segundos exactos para 1.100 metros. Hace 19 días literalmente voló en los tres furlón, 34 segundos exactos, agenció de manera espectacular y extraordinaria. Fue un, el mejor trabajo de 11 ejemplares que trabajaron ese día esa distancia y bueno, Safi Joseph no necesita presentación, el campeón de los entrenadores, Safi Joseph. Yo pienso que este ejemplar ahora con estos 100 metros adicionales les va a pasar por encima y lo que vamos a ligar es un poquito, que tenga una buena partida, un poquito de suerte y para mí este no puede perder de fija y de línea. Este número 5, Company Storm número 5, este es mi base para el Rainbow Six esta tarde aquí en el hipódromo de Goldstream Park West. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, un caballo que está de turno indudablemente, sin embargo es un caballo que me parece que tiene facilidad para meterse en problemas, sobre todo en la partida. En su debut partió mal, ya vieron con el Caribe que también dio que hacerle la partida en su más reciente y la verdad es que sus tiempos no han sido tampoco los mejores. Yo pienso que es un caballo vulnerable por su actitud, sobre todo en la partida. Trabajó muy bien en la pista Lodosa, 3 furlongs en 34 y si ven su campaña, su mejor carrera, su penúltima, llegó segundo a un cuerpo corriendo de velocidad y ese día la pista estaba Lodosa. Esta tarde no lo está, va a correr en Goldstream Park West, yo lo voy a colocar en primer término, pero voy a buscar un buen dividendo agregando el 1, Diamond Chalice, el hijo de Cantaro, un caballo que tuvo problemas en su debut también. Llegó quinto, sin embargo, en un medio de Special Away también está bajado de nivel y Leo Gabriel Jr. hace buena junta con Luca Panicci y tiene 29% efectividad en segundas salidas. Y el debutante de Edward Prisa, el hijo de Sky Mesa, Creed Moore, un ejemplar que si posee algo de calidad pudiera tratar de dar la sorpresa y la monta de Paco López. Vamos a continuar entonces con la cuarta carrera. Esta es la línea también de Pedro, es la línea épica TV, entonces compie Néstor, vamos a la quinta. La cuarta carrera, la cuarta carrera en 5 furlongs, 1000 metros sobre grama, está contienda, aquí empieza el último Pick 5, ahí está el ticket de este servidor, por 54 dólares y nuestra base está en esta carrera precisamente, el número 8 Tech Shark Dude, un ejemplar que viene corriendo muy bien en su más reciente, si no tiene problemas en la partida y es muy importante que esta tarde parta bien porque va por el puesto de afuera, el de Zafi Joseph Jr. yo creo que va a utilizar su velocidad con Edgar Sallas y va a ponerse punta a punta, él no ha corrido en la grama, pero tiene una referencia en Arlington Park cuando corrió en pista sintética que es lo más parecido a la grama, un intermedio entre la pista de arriba y la grama y el caballo casi ganó de punta a punta en 6 furlongs, esa actuación creo que le va a la oportunidad, el 5 y el 2 como alternativas. Así es, yo voy a venir también con el 8 Tech Shark Dude, ya por todo lo expuesto por Alfredo, es el enemigo vencer y bueno, ahora lo corre nada más y nada menos que el campeón puertorriqueño Edgar Sallas, primera marca obligada, primera selección, el 2, Diamond Min como su gran enemigo, tremendo segundo en su última competencia, lo dejó listo para el triunfo de este pupilo de Mónica McGough y voy a completar con el 5 Fousey Iris Rascal con Víctor Lebrón, un ejemplar que también ha llegado bastante cerca en sus últimas competencias, tiene mucha oportunidad la victoria, así que 8-2-5 para mí en la cuarta, vamos a la quinta. La quinta es una Starter Optional Claming en 6 furlongs, 1200 metros, una carrera pareja, Small Fortune reaparece este número 4, muy bien trabajado, el caballo se espera que haga una buena actuación, tiene dos victorias consecutivas en Tampa, sin embargo en Goldstream Park West lleva de 2-1 y cuando ganó, ganó con mucha contundencia. El número 8 en segundo término, Trey Big Boy, un caballo que ha mejorado paulatinamente, está llegando segundo en todas sus carreras, un caballo que anda en forma, no hay que descuidarlo en esta carrera y el 2, Native Hawk, pareciera que con Harry He, el mismo Small Fortune, Trey Big Boy va a ver mucha velocidad y este puede atropellar y pescarlos abajo, Caribe. Sí, me gusta mi el 8 en primer término, Trey Big Boy con Jeffrey Sánchez de super turno, este ejemplar, 3 segundos de manera consecutiva, su última perdió a nariz una carrera para llorar, es la primera selección, el 2, Native Hawk que se viene de ganar al propio Trey Big Boy, de nuevo va a correr a la casa de los punteros, hay velocidad en la carrera, corre un caballo como Harry He, que es un cohete, va a salir a violentar la carrera desde la partida y yo pienso que al final se puede ver muy favorecido este caballo Native Hawk con Sammy Camacho atropellado y voy a completar con Small Fortune que, bueno, está lanzado a correr, dos victorias de manera consecutiva, lo avalan y lo acreditan para llevarse la victoria y seguir su racha de triunfo, aunque esas dos carreras fueron en Tampa Bay Downs, ahora va a Goldstream Park West, pero no lo voy a dejar fuera, así que 8-2-4 para mí en la quinta, vamos a la sexta. La sexta carrera es en una milla en la grama, 1.600 metros, reclamo para yeguas perdedoras de dos años, vamos a indicar cuatro, esta es la carrera más difícil del Peak Six, en mi opinión, el número 6 Baby Bell, un ejemplar que debutó aceptablemente en un grupo superior, tiene un buen pedigree para la distancia, pienso que va a mejorar en esta salida, el número 10 en segundo término, el ejemplar Milka con Paco López, un ejemplar que también tiene una actuación decorosa en la milla en Medina Special Weight, que si la reproduce aquí pudiera aspirar a la victoria, el número 3, Shell Funk, que va a correr con 109 libras apenas, tiene un buen pedigree y pienso que en esta distancia pudiera ser la sorpresa aprovechándose bajo Handicall, estoy colocando como un long shot, y el 9, Dream Marie, otra que debutó en un grupo superior a este, le colocan Gringolas y ha trabajado de manera espectacular, Caribe. Sí, a mí me gusta mucho la número 10, Milka con Edgar Zayas, parte por fuera, va al tiro de la milla, viene de correr en tierra y vuelve a la grama, pienso que es la enemiga a vencer, el 9, Dream Marie con Lionel Reyes, pienso que va a mejorar muchísimo su debut, un Evo que debutó un maiden por 50 mil, ahora va a correr un maiden por 35 mil, y voy a completar con Gia, la número 7 con Carlos David Lugo, mejoró bastante en su última carrera, debe seguir mejorando, y para mí va a estar decidiendo 10, 9, 7 en la sexta, vamos a la penúltima, la séptima. La séptima en 6, medio furlo, 1300 metros de arena, un reclamo para ejemplares con precio entre 30 y 35 mil, tres ejemplares para este servidor, el número 6, Speed Up, el de Safi Joseph Jr., un ejemplar que ha corrido en grupos bien competitivos, en otros hipódromos como Churchill Downs, en su más reciente Colonial Downs, logró una victoria en un maiden special weight, la monta de Garzayas, 32% para Safi Joseph con la entera propia vez, el número 2, Art Mercedes Boy, un ejemplar que corre bien en este tipo de recorridos, de 1 a 1 en Goldstream Park West, le gusta esta pista a este caballo y anda muy bien, y Combination, el número 5, cuidado, este ejemplar debutó ganando en Goldstream Park West, Paco López vuelve a su silla y está pintado para mejores grupos, está bajado a nivel, cuidado, 6, 2 y 5. La carrera es complicada, yo tengo dos marcas y no tengo ninguno de los tres de Alfredo, yo voy a abrir con el 7, Danny Beer, que está lanzado a correr, dos victorias de manera consecutiva, lo acreditan muchísimo, lo va a correr José Batista, atención con ese cambio de monta, José Batista a bordo del número 7 y el 3 Jamaican, que está transformado, tres victorias de manera consecutiva, trae el pulmón de la milla, va a correr ahora en 1.300 metros y a pesar de que está subida a agrupación, me agrada muchísimo para seguir su racha de victorias con el colombiano Jairo Rendón. Este callo lo reclamó, por cierto, Jorge Delgado en su última carrera, 7-3, una doble fija para mí en la séptima, vamos a la última. La última es en grama en 7.500, Furlongs, un reclamo para encontrar otras perdedoras con un precio de 20.000 dólares, vamos a indicar cuatro, René Essingheven con José Luis Álvarez, la de David Kaysen, viene a correr en medio de Special Way, no llegó lejos, y en su carrera previa también en niveles más exigentes, tampoco llegó alejada, cuidado, los Padio Prado corren bien en estas distancias, es la grama. El número 7, en segundo término, Cherokee Sound, la hija English Channel de Wesley Ward, debuta con ensayos aceptables, pudiera ser un buen papel, el 10, Waterloo Sunset, la de Stanley Gold, por ejemplo, el que mejoró en su última la grama, el incremento de distancia debe ayudarla, y cerramos con el 5, Teacher Drama, que viene un buen placer en la grama, entre estas cuatro yo pienso que está la ganadora. Yo voy a abrir con el 10, Waterloo Sunset, con el colombiano Jairo Rendón, es la base para mí, en esta última del programa, una carrera bastante pareja, una carrera para multiplicar, voy a incluir a la número 7, Cherokee Sound, debuta con 12 trabajos, 12 ejercicios, esta pupila de Wesley Ward anda muy bien, y el 5, Teacher Drama, con Edgar Zayas, tremendo segundo en su última carrera, que la dejó lista para el triunfo, para la victoria, es mi tercera selección, 10, 7 y 5 para mí en la última, vamos a ver los tickets de nuevo, ahí en la pantalla de Ipica TV, ahí tienen nuestro Early Pick 5, para esta tarde, por 50 dólares exactos, con dos fijas, dos líneas, en la segunda del programa, Art Prerrogative, con Reilu Gutiérrez, el número 5, la llegó Art Prerrogative, en nuestra fija, nuestro Best Best, esta tarde en la segunda carrera, y en la tercera, la línea de Company Store, ahí tienen el ticket de Pedro, 115 con 20, Company Store en línea, vamos a ver el ticket de Alfredo, ahora en la pantalla. Ahí está por 86 con 40, y el 8, Take Charge Dude, en la cuarta nuestra base, vamos a ver el ticket del Caribe Palma, para el Pick 6, y 86 con 40 el ticket, y el 5, el Smart Company Store, Caribe. Company Store como base, como fija, estamos en manos de Reilu Gutiérrez esta tarde, amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos, ahí tienen el AP5 de Alfredo, por 54 dólares, con su línea de Take Charge Dude, en la quinta del programa, gracias mis amigos, o en la cuarta, mejor dicho, gracias mis amigos, por habernos acompañado, recuerden, 275 mil dólares hay ahí, en el pote, para que usted juegue, apueste y selle el Rainbow Six, esta tarde aquí en Goldtrain Park West, vamos a ganar, el ticket único va a pagar seguramente más de 300 mil, 350 mil dólares. 350 mil dólares, así que lo invitamos a jugar con solo 20 centavos, seguimos con más de YPICA TV. Gracias. 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 Gracias.